Desde los tiempos más remotos se sabía que en nuestra tierra había una mina llamada carnaval. Se haciaban en sus ríos coplas tan doradas que todos admiraban por su libertad. Los buscadores se encontraban sin esfuerzo, los olos que hacen que este sueño se haga realidad y ahora la fiebre se ha extendido. Hay mil buscadores que dicen encontrarlo y puede ser verdad, pero no es solo todo lo que aquí reluce. No todo es mi puro carnaval y yo salgo a buscarlo desde el temprano amanecer. Te invito a acompañarme, no sé qué encontraré, no pararé hasta encontrar lo que mereces. Porque yo nací para buscar y que no te deslumbre los listos que te llegarán con mis bisuterías. Que no son de verdad, son eternas. Vamos a empezar a buscar... Cuando empezamos la buquedad y amanecía sin prisa, vimos lo frío dorado, en el río del tío de la tiza. Era la edad de oro del tango de nuestra tierra Que Antonio Rodríguez escribía para que todo el mundo entendiera Él nunca quiso afirmarlo porque el tango es libertad Y una copla no está libre si está sujeta a la vanidad Hoy los autores tendrían su coherencia que revisar Machista en el repertorio, fascista en los tardes años Machista en el dormitorio, capitalista para cobrar Que aún sigue dando lesiones, querido Antonio, con tu vida Si lo que vale es la copla, que niega a los corazones No sé qué hacemos ahora, que damos tanto valor al nombre Vamos caminando este carnaval Y el diólogo antiguo que habrá que encontrar Vamos caminando este carnaval Y el diólogo antiguo que habrá que encontrar Vamos caminando este carnaval Y el diólogo antiguo que habrá que encontrar En el río Cañamaque, afluente del diólatiza Encontramos las verdoros del compadre y de la risa Caracorcho y su bandurria, un prodigio de la copla De los foros y la hamburgán que usan nuestras chiligotas Un pobre nubo ninguno, pero pasan carnavales Que hoy te encuentras con algunos Que al hablar de chiligotas saben más que cañamaques ¿Te crees un cañamaque? Para ti nada hay que destaque ¿Te crees un cañamaque? Para ti nada hay que destaque El oro en la chiligotas No lo aprecias, no lo encuentras Y no tiene más criterio Que a ti nada te convenza Tu lanito tiene flojo De ganito no se entera De cumple bastante cojo Que ese ya no es lo que era Le repites más que el ajo Pero piensa, picha mía Si el nivel siempre está abajo Quizás tú es que estás más rico ¿Te crees un cañamaque? Para ti nada hay que destaque ¿Te crees un cañamaque? Para ti nada hay que destaque ¿Te has creído un cañamaque? Nunca nada, nada bueno Y te sientes importante Pero olvidas lo primero Que esto es para divertirse Que aquí no vivimos de esto Tu radical exigencia Va aburriendo al chiligotero Por mano los cañamaques Gritarían los cuatro vientos No maten las chiligotas No maten las chiligotas Lo mejor del mundo entero No maten las chiligotas Lo mejor del mundo entero Y tras dejar el río de las chiligotas Pisamos agua calentita La del río del carota El ingenio más valiente La gracia más habitana Fueron los foros que siempre El carota aquí mostraba El cuadredo que estaba en la calle El carota lo trajo al falla Coreando a la censura La copla como metralla La copla como metralla En el río del carota En el río del carota Oh gran público del falla Pudoroso y victoriano Si el carota ahora cantaba Y fue al sangre ascoltado Decía las cosas con arte En sí que fue un transgresor Fue transgresor Deja arriesgarse A terminar la prevención Los oros que trajo aquí Fueron la chispa Y el desparpajo No se cortaban de sí Lo que le salía Del carácter ¿Quién dijo que el carnaval Está para caer bien? Si se canta hay que atacar Si se ataca hay que morder Ahora somos recanados Políticamente correctos No vayan a criticarnos Y a metérnosla en el recto ¿Por qué esa doble moral? Tan refinada y absurda Y porque en el teatro sienta mal Lo que luego en la calle se busca ¡Viva entera mi cultura! ¡Viva siempre el machinazo! ¡Que viva la cara modura! ¡El banderío y el sablazo! Porque el oro de este río Este ve poca vergüenza Y si te ofrece algo que digo ¡Motrínca la que me pesa! En el río de Carotá En el río de Carotá En el río de Carotá Y en el río Paco Alba Descansé de tanto esfuerzo Y en sus aguas gaditán De melodías pagadas Donde la diosa Caleta A Paco le daba el precio Y en el río Paco Alba Si quiere puede encontrar El oro de la elegancia Y el saber emocionar Y aunque ya saben ustedes Y a Paco lo abullear No fue solamente un día Se le sigue abulleando Cuando se pierde la esencia Cuando se pierde la esencia O se pierde la memoria Cuando suena una actidencia Para alcanzar otra gloria Cuando manda la pantalla Por encima de la copla El futuro en la comparsa Si no es con Paco Alba Conocer a futuro Conocer a comparsa La comparsa y chirigotas El cuarteto con el coro Dieron gloria a este concurso Convirtiéndolo en tesoro Y ahora toca a los copleros Defender si es con la vida Que la historia no se olvida Por el dinero Cuando suenan estos ríos Se disparan las pasiones Y los oros se reparten Sobre un campo de ilusiones Buscadores de la esencia Obró la gracia Yo os bendigo Me pregunto lo que fuimos ¿Dónde irá? Nuestra vida en carnaval Son estos ríos Que van a dar a la mar Que es la calle del vivir Que es la calle del vivir Y del soñar Y del cantar Con tus amigos Con tu gente Tú conmigo Como siempre se hizo aquí Nuestra vida en carnaval Son estos ríos Que van a dar a la mar Allí van los señoritos Ricos y profesionales Y también los pobrecitos Y llegados son iguales Porque el agua no di chingue No di vida a mis hermanos Todos mueren por su copla Todos viven por su mano Allí los ríos Causales Grandes, chicos y medianos Llevan oro a cada calle Cada esquina Un milagro Cada esquina Un milagro Dorados son sus recuerdos Doradas son sus victorias Doradas con oro viejo Son sus millares de coplas El mar de la calle guía A los bábulos perpetuos Los ríos tienen su oro Y aquí estamos Palabellos Alcanzaré con alegría Las entrañas de mi pueblo No habrá oro que se pierda Si nosotros no queremos No habrá oro que se pierda Gaditano Si nosotros no queremos Nuestra vida El carnaval Sobre estos ríos Que va a ganar Nuestra vida Sobre estos ríos La calle del Chivir La calle del Chivir